Barristas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de Raúl Jiménez, que a este crack lo quieren en una competencia que no podrán creer cuál es. Les contaré en detalles cada cosa de este crack. Por otro lado, Messi recibió un nuevo reconocimiento con el Barcelona. Sabrán cuál es y pasó algo muy increíble en la previa de un partido. Tecatito Corona, por otro lado, que los mexicanos tuvieron buen desempeño en esta fecha FIFA. La rompieron cuando volvieron a sus equipos. También hablaremos de El Chucky Lozano, porque su equipo ganó 4-3, pero tuvo una disputa y discusión con Gattuso. Me preguntaron mucho sobre esto. Arranquemos de una vez el video de hoy, que está increíble, con la participación de Vicky Muro. ¿Qué tal, barristas? Espero que estén muy bien. Yo soy Vicky Muro y los voy a acompañar con algunas noticias para que sigan su día bien informados. Aquí vamos. Messi recibió un merecido reconocimiento del Barcelona de España. La pulga hace días atrás se convirtió en el jugador que más partidos disputó como jugador del club. Esto significa que disputó 768 partidos como jugador de este equipo. Increíble cantidad. Es por esto que en la previa al partido contra el Valladolid recibió un reconocimiento espléndido. Se trata de una camiseta encuadrada y firmada, con la cual posó junto a sus compañeros del plantel y luego también se sumaron su mujer, Antonella Roacuzo, y sus tres hijos para hacer algunas fotos en las cuales también hubo situaciones divertidas, como suele caracterizar a toda esta familia tan simpática. Por suerte, el partido terminó con un triunfo del Barcelona frente al Valladolid de 1 a 0 con un gol de Dembélé. Por otra parte, se acerca el verano y las selecciones nacionales están interesadas en trascender en los Juegos Olímpicos de Tokio. En cuanto a la selección mexicana, sabemos que están súper interesados en convocar a Raúl Jiménez porque vieron su desempeño en la vuelta a las prácticas. Si bien no pudo disputar partidos aún y está todavía en una adaptación, quieren convocarlo para que juegue junto a la selección en los Juegos Olímpicos. Esta decisión no va a depender ni de Raúl Jiménez ni de la selección, sino que van a tener que esperar a la última palabra de los Wolves, quienes determinarán qué pasará con el gran jugador mexicano. Y por último, barristas Tecatito Corona volvió a jugar con el Porto luego de su participación en la fecha FIFA junto a la selección mexicana. Tecatito fue la ficha clave en el partido del Porto frente al Santa Clara, ya que estaba sentado en el banco y recién en el minuto 56, el director técnico lo puso en el campo de juego para revertir una situación de empate. Iban 1 a 1 cuando Tecatito entró al campo de juego y dio el pase de gol que hizo que terminaran ganando 2 a 1 frente al Santa Clara. La próxima participación del Porto será en la Champions League el día 7 de este mes, donde se enfrentará al Chelsea. Hasta aquí mi participación, sigue tú, Pehuen. Brothers, aquí estamos de vuelta para hablarles de lo que me pidieron. En Nápoles los aficionados festejaban el regreso del Chucky, luego de estar ausente varios partidos. Venía de jugar con su selección mexicana y convertir un gol agónico frente a Costa Rica. O sea, venía muy bien, pero parece que hay alguien que no está muy de acuerdo con verlo de nuevo en la cancha, y precisamente en la cancha del Nápoles. Al menos eso me preguntaron por mensaje. ¿Qué había pasado entre Gattuso y el Chucky Lozano? Sí, 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 aquí les traigo la respuesta, brothers, porque los quiero y los informo. Para los que no saben, Irving el Chucky Lozano y Gennaro Gattuso protagonizaron una llamativa imagen, después de la victoria del Napoli que fue increíble partido, una suerte de sorteo de goles frente al Crotone. En la jornada 29 de la Serie A, ¿será titular el próximo encuentro? Aquí les contaré porque esta vez no lo fue. A ver, mis brothers, vamos analizando. Al finalizar el encuentro se observó al jugador y al técnico dialogando. Sí, 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 dialogando como si nada. Pero el italiano tomó de la muñeca izquierda al Chucky Lozano mientras le señalaba hacia un lado de la cancha, como haciendo referencia a una de las acciones del encuentro. Pero la cara no fue como de felicitaciones. Y diciendo, eh, bueno, muy bien, hiciste esta jugada, qué sé yo, bueno, en fin. Lozano también intercambió algunas palabras y su cara tampoco fue como, bueno, tranquilo, yo tengo mi parte. También se defendió con el estratega. ¿Y todo terminó con qué? Con un abrazo entre ambos. Ah, bueno, entonces, barristas, ¿qué onda? ¡Ya me había ilusionado, pehuen! Bueno, el semblante del mexicano siempre se mantuvo serio. Y como siempre, sin discutir, dándole un abracito. El Chucky disputó 28 minutos en el triunfo napolitano. El mexicano comienza a retomar actividad después de una lesión de muslo que lo dejó cerca de un mes fuera de las canchas. Lozano ingresó en el minuto 62, cuando el partido se empató a tres tantos. Cabe resaltar que para el descanso el Napoli se fue con una ventaja de dos goles, pero les lograron igualar. Irving se colocó por la banda derecha, aportó concentros, desbordes y asistencias a sus compañeros. Al final, un tanto de Giovanni Di Lorenzo, a pase de Elmas, le dio el triunfo al conjunto del Toro Gattuso. ¡Dile ogro! No, 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 dije toro, no ogro. El siguiente encuentro del Chucky y compañía será frente a la bella señora. El próximo miércoles, duelo importante para que alguno de los dos logre despegarse y asegurar un puesto en la Champions League. Sí, la Juventus, el equipo que supuestamente quiere al Chucky. Hasta hace unos días, pero no sabemos qué pasará. Pero tiene para demostrar su gran magia contra el equipo que sí lo quiere. ¡Ah! ¿Y qué pasaría si metería tres goles? ¿Lo contratan de una? Bueno, ya lo veremos. Hay un medio que habló muy bien del Chucky en estos días, y se los dejo para que escuchen este fragmento. Un pequeño detalle que sin embargo no impidió que Lozano demostrara que los 50 millones invertidos hace dos veranos no fue un fracaso, como se había pensado al final de la temporada pasada, evaluando su desempeño. El trabajo de Gattuso y la dedicación del jugador ayudaron a resolver el enigma y a consolar a Cristiano Giuntoli, que había promovido la compra en varias ocasiones. Así lo indicó el diario italiano Gazzetta dello Sports. Y bueno, para finalizar, mis brothers, también afirmaron que, bueno, el tema de que se amiguen y se saquen esas diferencias entre el ogro y el Chucky, perdón, entre, bueno, Gattuso y el Chucky, dijo lo siguiente, hay una gran estima entre los dos, Lozano y Gattuso. El chico le está agradecido, porque el técnico supo motivarlo. Así, acotó el diario. Brothers, hasta aquí el video, quédense esta parte que está muy buena. Muchas gracias, Vicky, gracias por participar en el video. Si quieren seguirla, ya tenían sus redes sociales, se las paso por aquí. Síganme a mí en mis redes sociales, sigan a La Barrida, denle like al video, activen la campanita, suscríbanse y dediquen o cuéntenle a sus amigos sobre La Barrida. Y vayan a seguirnos en Facebook, que ya estamos por llegar a los 10,000 seguidores. Yo soy Pewen Milicenda y nos vemos la próxima. Bien informados junto a La Barrida. ¿Y ahí voy? Ficanos esta semana o estas fechas fifas. Kilozano que, bueno, ganó su equipo en un partidazo lleno de goles. Ahora sí, Pewen, continuemos con el video. Pewen. Ahora sí, Pewen, continuemos. Ahora sí, Pewen, continuemos. No tienen que pegarle al...